de ir a la vez, pues igual si usted nos da un rayo, vamos con usted mire, yo le pedí ¿cómo vamos? solo tú cabrón, genio y figura, solo tú, pero a mí no me engañas con tu corbata y tu traje, tu bolsa no está vacía, ¿cuántos millones vamos el día de hoy? la gente compra por emociones, entonces ¿qué le tienes que dar? exacto, emociones necesito 25 millones para mañana cabrón me vale madres, me vale madres tu curso de pensamiento positivo yo quiero ganar, y tú también a contratar gente a ver Gonzalo si me comprometiera con la ética yo no estaría trabajando en esta organización a ganar dinero vamos 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 Gracias por ver el video.